Para un tremendo festín que vivo había preparado Allí llegó perefrado, oiga, los cuaracheros de oriente La fiesta estaba caliente Yo ni el menja si dormía y Edi miró, le decía no hay cama pa' tanta gente Y a gran combo que llegaba Y a ramito en delantura, más atrás Johnny Ventura Con Yayo el indio charlaba Y Roberto Torres estaba Con Javier Vázquez y su gente Ir al mercado de repente Intentó apagar la luz Pero gritó Celia Cruz, no hay cama pa' tanta gente Pa' afuera Mira ahí se va yalizando Pa' la calle El ganter Pa' afuera Tony Mojena Pa' la calle Pa' afuera Pa' la calle Pa' afuera Willy Rosario y su orquesta La salsa quería empezar Y esto la voy a llegar Tarde encontró que la celesta Allá se encontraba dispuesta Para alegrar el ambiente Y en una esquina Tito Puente Empezaba a pestañar Y volvió Celia a gritar Azúcar Pa' yalizando Pa' tanta gente Emilio junto al gallito Lo vi en la mesa sentado Y Daniel Santo Quillao Que ron Se lava un traguito Tabi estaba galaito Y así dijo prontamente Oye María Alonso Dale esta gente De café negro una taza Todo el mundo pa' su casa No hay cama Pa' tanta gente Pa' afuera Mira ese ojo de Rivera Nieves Pa' la calle Pelo Servigón Dagmar Carlos Esteban En la gente daba un break Pa' la calle Luz de Collazo Sandra Saiter Y Martínez Y hoy Pa' la calle Oye Wilson Torres Tato Negrón Pa' aquí Esa gente Pa' la calle Dígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Se llenan las manos De la chocsí Después se limpia Por la cordina Y por eso Dígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Allá que allá Se meten al baño Y te lo dejan Como piscina Tú ves Tígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Y esa trulla ¡Ey! Es peligrosa ¡Ey! Pa' afuera Pa' la calle Tígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Pa' la calle Pa' la calle Se me queda Se me queda Y se me queda Ni carne Pa' la calle Que canten mi gente Que canten Tígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Otra vez Tígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Comemos silla Comemos tongo Son los cacheteros Del gran combo Tígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Y el lechón Está en la estaca Y esta trulla Es para Vicky Petraca Tígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Y esa trulla ¡Ey! Es peligrosa ¡Ey! Pa' afuera Pa' la calle Tígalo pa' abajo Que son un peligro arriba Ahí va Hay una Es como un peligro Ataca ¡Eremundo!